Hola amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video, en esta oportunidad les quiero traer el juego Summoners World, un juego que esta tambien en gameplay, con graficos entreno y estrategia por turnos, pero antes que nada, quiero decir que este juego que lo vengo jugando hace bastante poco tiempo, pues ya empece a jugar al principio de este mes, ya me he tenido que mostrar un poco la colaboracion que se esta haciendo dentro del juego, con el conocido juego de lucha, Street Fighter, que es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, y ya, la idea basicamente es presentarles a través de hacer una tirada de invocaciones, y una facilidad y dificultad que tenemos para poder conseguir a los personajes que estan incluidos dentro de esta colaboracion de Street Fighter, ya, antes que nada, decir que el juego, te permite reclutar a un personaje que es masters, ingresando todo el dia, y cumpliendo una serie de tareas que el juego te va a ir asignando, en base a, el gasto de energia que vayas haciendo diariamente en los distintos modos de juego, al completar una cierta cantidad de puntos, podrás conseguir a Ken, justamente yo el dia de hoy, logré completar las tareas, que son dos mil puntos creo que si no me quedo con los que quería, y logré reclutar a Ken Masters, aqui lo tengo, y ahora vamos a ir a ver la posibilidad de conseguir algún otro personaje, de los cinco posibles de reclutar en este evento, que son, ademas de Ken, tenemos a Ryu, tenemos a Mr. Bison, a Delsi, y a John Lee, esos cinco personajes se pueden reclutar, de... Bueno, vamos entonces, a la sección de invocaciones, a ver como nos va, espero que tengamos algo de suerte, estos son todos los programas que he logrado, reconectar el trucozo de este aproximadamente un mes, y algunos de ellos, nos dan la posibilidad de acceder a personajes de Street Fighter 5, si es que tenemos suerte, el pergamino legendario, es una opción, solo tenemos una, lo vamos a dejar para el pergamino, que es como, el pergamino, me imagino que al ser el pergamino legendario, que es darte la oportunidad de acceder a un personaje de cuatro o cinco estrellas, debe ser como, lo que nos da una posibilidad mas alta, de conseguir a los personajes, el pergamino de tres o cinco estrellas de agua, y estos de fuego, los de viento, y que nos permiten también, tener la posibilidad de invocar a un monstruo de Street Fighter, el pergamino de tres o cinco estrellas de agua, en total, veintiséis, veintisiete pergamino, incluyendo el legendario, para acceder a uno de los personajes de la, de Street Fighter, que están incluidos en la colaboración, bueno, vamos a ver como nos va entonces, vamos a empezar con el pergamino de fuego, veintisiete dosis viajes, primera dosis de vida, la monia, un infierno, se imaginan que alguien entra en este pergamino de tres o cinco estrellas, la posibilidad debe ser bastante baja, bueno, este es el último pergamino de fuego, parque, vamos ahora con los pergamino de agua, tenemos un guerrero gigante, el invocante pide, me voy gastando, estas piedras de maná, que son esas piedras de mazule, que aparecen acá, cuando, hacemos una tirada de estas piedras, tenemos mil piedras de estas, para poder, hacer una invocación, bueno, acá tenemos suficientes piedras, la verdad es que tenemos una sola ventana, la verdad es que tenemos un pergamino de agua, justo al momento, no hemos tenido mucha suerte, vamos ahora con los pergamino de viento, tenemos una nueva opción, a ver si no se, pero una vez nos sale, al menos un personaje de Street Fighter, un bear band, un bear band, hombre oso, según esto, queremos acceder a un Dalsy, un chumlido de 4 estrellas, o un bison, o un rey de 5 estrellas, con estos, de la vida de viento, antes de continuar, vamos a tener que, liberar un poco de espacio, potenciando, a alguno de nuestros personajes, porque, ya estamos ocupados, y no nos da espacio, para poder seguir, regresando al personaje, que nos, salgan, con resultados, de las invocaciones, vamos a, nos podemos deshacer, de verdad, de estos personajes, utilizando como materiales, para seguir la experiencia, de personajes, que queremos conservar, unitanos. 2 3 6 6 6 8 9 8 9 El nivel 29, vamos al nivel 29, vamos a colocar algún personaje nuevo para liberar más espacios Ya, llegamos al nivel 32, personaje abandonado con las invocaciones, tal como pegando el viento Sacerdote ataqueo ¿Por qué era mágico? Amazon Esto ya nos había salido Bueno, parece que estos programas en el tutorial se encontró No sólo hay ganos para conseguir los personajes de Street Fighter Estas posibilidades parecen ser bastante bajas Se nos quedan 4 A ver, a ver, aquí empieza a desviar, parece que no tiene algo Oh wow, Chun Li Efectivamente, sí nos servían estos pregaminos de entre 3 y 5 estrellas Tenemos a Chun Li Mi destino en no dejar de luchar, ya lo sabía Qué bien, qué bien Esto me gusta que sí es posible conseguir estos personajes con pregaminos No tan especiales, sino que de pregaminos que son más comunes Que se pueden conseguir más fácilmente Y voy a dar la posibilidad de elegir De conseguir a personajes raros como los de Street Fighter Qué bien, entonces ya tenemos a Kim que lo conseguimos a través de jugar Y entrando en ocasiones, pudiéramos conseguir a Chun Li Y de hacer el video del video, entonces Moclar un poco en qué medida Era más fácil o más difícil conseguir a estos personajes de Street Fighter 5 Al parecer, sí hay posibilidad Ya lo habíamos utilizado pero lo que era muy bien bajo Y ya pudiéramos conseguir a Chun Li Con eso, lo creo que nos puedo dar por satisfecho Aunque todo el día tenemos algún pedanito Vamos a ver si... Tenemos algo mal de suerte Tenemos algo mal de suerte Un gata marcial Valió la pena entonces ir acumulando estos pregaminos Vamos a ir a un pregaminos Mickey Tandien que era muy bien A ver si nos dio a las mismas personas de Street Fighter 2 Y se nos pedía de hecho Que volviera a Ryu O a Dalsin Ryo y Dalsin Son de mis personajes favoritos De Street Fighter 2 Esto es un reto Otro brillante Un animal de Street Fighter 3 Es un luchador Al parecer de Lee dentro del juego Guerrera Boomerang Como ya decía El río y Dalsin Están dentro del personaje de él Me espería mucho que no fuera uno de esos dos Aunque también no hay conflicto No sería malo que me diera a Dalsin Una de los millones Uno de los millones más tradicionales Dentro de Street Fighter Este es Lee Saruman Me recuerda mucho a un personaje de Soul Calibur En Soul Calibur hay un peleador Que se llama precisamente Lee Saruman En El Grupo Aquí tenemos a Este 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 Cazador de Bestias Lo dice con un Un luchador Cossaco De la zona De la muerte de Europa Nos quedan 5 por 20,000 Ahora vamos a ver si Todavía podemos conseguir algún otro personaje de Street Fighter, esto que es como una salamandra, 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 ahora vamos a tener que volver a liberar algo de espacio, pero bueno, ya estamos bastante contentos porque ya podemos conseguir acá a nuestra Chulie. Chulie, y tenemos a Kian, los cuales se ayudan de manera permanente a nuestro plantel de personajes, es decir, una vez que termine el alto, pero que fueran como 5 o 6 bien, vamos a poder seguir utilizando a nuestros personajes, vamos a seguir a este personaje, pero Chulie tenemos que liberar espacio. La Chulie, y la Chulie, y la Chulie, y la Chulie. Personajes como la primera Se me meto en mi año Y aquí El Kusaku ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Entonces, lo subimos al nivel 23. Ya, pues vamos entonces con las tiradas que todavía tenemos pero de menos para usar. La arpía. El personaje raro es la asesina. La asesina. La asesina. El turista. Son interesantes los diseños de personajes dentro del juego. Me gustan bastante. Al igual son como monstruos en el completo sentido de la palabra, por decirlo de algún modo. Me parece que el juego define a los personajes como monstruos. Pero otros son personajes como, más bien, humanos. Esa combinación me parece interesante. Bueno, vamos entonces a uno de los pergaminos misterios. Los de agua, los de fuego, los de viento. Y nos vamos a ir con este pergamino legendario. Este se supone que debería darnos una probabilidad mayor de conseguir un personaje especial. Bueno, vean, vean que son jugadores. Es un personaje raro. Wow. Que es esto. Un nuevo gronje. De cuatro estrellitas, bueno. Entonces, he involucrado todo lo que pudo a menos. Un momento, digamos que venimos en el equipo 27 lanzamientos y conseguimos a un personaje exclusivo de la colaboración con Street Fighter. No es nada de malo, no es nada de malo. Además, podemos hacer uso de estos cristales que son muy bienes para invocar. Y también nos permiten que podamos llegar a conseguir personajes de Street Fighter. En lugar de sí, Xiongri, Mison y R. Vamos a probar suerte también con estos cristales. Vamos allá. ¿Qué es esto? Es como el pegue con la armadura. El pingüino, el caballero pingüino. Bastante original. Otra monja. Otro personaje. Ah, aquí. Este lo tengo tan guardado que bueno. Lo tengo con otro, asociado a otro elemento. Al agua y me parece que sí que me llora el fuego. Este sí que no lo tengo. Vaughty Hunter. Cazador. Vaughty, no sé qué significa, es un cazador. No se lee el rostro, pero no sé qué es. Parece ser un personaje bastante fuerte. Vamos a seguir. Tenemos 1232 cristales. Y él nos pide 75 cristales por tirada. Vamos por ese Garcin. Vamos por Garcin. Y este game es un Minotauro. Minotauro. Vamos a tener que hacer un Minotauro. Vamos a tener que hacer un Minotauro. Y liberar espacio. Vamos a aprovecharle subir un poco a nuestro chino. Vamos a subir a nivel 10. Realmente. Me parece. A nivel 13. Vamos a bajar. Colocamos a nivel 12. Los materiales no, pero solo lo traigo. Al vano, los unchangedi. Vamos a ver si podemos conseguir algún personaje. Los guerrares para losайos que no son los contagios inferiores. de Street Fighter, adicionado a nuestro defecto poder conseguir un personaje raro del juego. Me parece que cuando hacer un personaje raro empieza a brillar mucho más este personaje. Aparecen acá entre estas cuatro bocas que aparecen aquí en la imagen del lugar donde se hace la invocación. No parece ser otro personaje, no es bien común, sí, este ya se nos ha repetido varias veces. Vamos con Moose, vamos otro personaje de Street Fighter, vamos con Moose, que tengo fe. Esta es la gata marxil, ya me la voy a dar. Y me va, 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 y me va. Armadura viva. Armadura viva. Armadura viva. Armadura viva. Un golem, un golem por 10. Vamos. Tenemos que dan 783 cristales por cada tirada, son 75, pero la voy a impunse a tener 10 oportunidades. Esto es la bohemia. Una chica con una escoba, como una bruja, como una escoba. Estaba riendo, la bruja microscópica. vamos a mirar a guardar más despacio y ya con eso me parece pasar a la última tirada vamos a mirar 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 a la última tirada se dejará nuestro personaje con un nivel de mejora de estadística para poder ir usándolo lo antes posible en las batallas del juego vamos a mirar a la última tirada ocho veces más ocho veces más a ver si conseguimos vamos a mirar a la última tirada vamos a mirar a la última tirada ahora una serpiente vamos a mirar a la última tirada 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 y de cualquier manera ya tenemos la posibilidad de no conseguir a Chumali que se viene a nuestro equipo que conseguimos jugar a lo largo de estas semanas Y por lo tanto, con el resultado de esta serie de provocaciones ha sido bastante bueno. Y ya, me parece que ha sido bastante bueno lo que hemos conseguido teniendo en cuenta que estos personajes especiales suelen ser bastante difíciles de conseguir en esta serie. Este tipo de juegos, ya de haber conseguido 8 mil entonces, nos deja bastante contentos. Bastamos 27 pergaminos, una mayoría de pergaminos, de hecho 26 de esos pergaminos eran pergaminos comunes y solo un pergaminos legendario. Y con esos 27 pergaminos mas tiramos, si no me equivoco 19 veces cristales. Conseguimos un personaje de la colaboración con Street Fighter. Entre 27 a 19 estamos hablando de 46. Una oportunidad de conseguir un personaje y finalmente conseguimos a uno de esas vocaciones a Chun-Li. En lo tanto, me parece que las posibilidades de conseguir un personaje de Street Fighter en esta colaboración son bastante buenas. Teniendo en cuenta como les decía que suele ser bastante difícil conseguir este tipo de personaje. Muy bien, eso era lo que quería mostrarles en esta oportunidad. Espero les sirva, porque para que se hagan una idea de que dos 7 opciones tienen de invocar a los personajes de Street Fighter. Ya para que calculen mas o menos en relación a los pergaminos que tengan y a los cristales que tengan acumulados. Cuáles son sus opciones de conseguir a alguno de los 5 personajes de Street Fighter. Bueno, eso era en esta oportunidad. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chau.